Grupo Cero Televisión Buenos días, bienvenidos al taller de psicoanálisis sobre autismo, déficit de atención e hiperactividad. Nosotras somos Magdalena Salamanca y Virginia Valdomínez, psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Entonces vamos a hablar de estos temas tan en auge, tan de moda. Tan de moda, pero a la vez tan poco hablado sobre ellos, porque hay muchas investigaciones, muchos estudios, pero a nuestro parecer todos ellos se dejan de lado una cuestión tan importante como son los procesos inconscientes. Claro, todas las investigaciones y todos los estudios que hay son a nivel consciente. Se fijan en el comportamiento en niños, es más, la mayoría de los síntomas que describen para detectar un autismo o un TDAH es a través del comportamiento. De lo que se ve, ¿no? De lo que se ve, de lo que se ve y encima de lo que ven los padres. Claro. Que hay que ver cómo miran los padres. Y los profesionales también. Y los profesionales. ¿Desde qué óptica están mirando ese trastorno? Exactamente, porque a veces, como estábamos comentando hace un momentito, digo, si los papás están muy nerviosos, van a ver eso en los niños. O si los papás están medio melancólicos, van a ver eso en los niños. Entonces, hay que revisar también a los padres, en estos casos, que son fundamentales en el tratamiento del autismo. Fundamentales. Vamos a ver, a lo largo del taller de hoy, cómo la familia en la que se encuentra ese niño, con la que vive ese niño, es, digamos, parte del tratamiento del autismo o de la hiperactividad. Aquí vamos a ir explicando por qué, pero vamos a dejar esto desde el principio. Bien aceptado, porque es que, si no, no podemos... Implicar y explicar. Claro, es como un conjunto donde, si queremos tratar al subconjunto, no sirve. No sirve, porque es el conjunto de la familia el que, incluso, en algunos casos, habría que también llegar a los profesores, ¿no? O sea que son mucho más difíciles. Y profesionales también, insistimos, porque dependiendo de la lente con la que se mira el autismo o con la que se mira el TDAH, ese trastorno va a poder ser tratable y curable o no. Dependiendo de la lente con la que se mira, porque ya todos sabemos cómo si, desde algunas lentes, desde algunas perspectivas científicas, lo que se hace con un niño autista o con un niño hiperactivo es medicarlo. Medicarlo. ¿No? Con los niños hiperactivos, por ejemplo, se le dan anfetaminas. Que no se entiende. No se entiende, claro, tiene un efecto paradójico, vamos a ver ahora por qué puede ser eso, ¿no? Pero le dan anfetaminas para que los niños se queden quietos, se queden tranquilos, ¿no? Para que los padres se queden quietos y tranquilos, para que no les entranquilice esa actividad normal de la infancia. Que también, yo digo, es una hipótesis que me ha sucedido en el estudio de esto, como ahora cada vez los padres hay más diferencia de edad por los hijos, yo no sé la que también esa cuestión, porque justamente como, que es una enfermedad que está muy de moda ahora, ¿no? Entonces, digo, como los padres cada vez son más mayores a la hora de tener su primer hijo, su segundo hijo, ¿no? Digo, ¿será que cuando uno se va haciendo más mayor ya no tolera tanto ese ritmo de la infancia? ¿Le genera cierta envidia? ¿Le genera ciertos celos? ¿Que haya tanta distancia que ellos estén empezando cuando ellos están ya en un ciclo, en un ecuador de su vida? Sin duda alguna la envidia hacia los más jóvenes y hacia los niños es una de las principales causas de maltrato, de los maltratos que se hacen actualmente a los niños y a los jóvenes. Y entendemos por maltrato un diagnóstico innecesario y un tratamiento innecesario, y además incluso farmacológico, que nosotros no es que tengamos algo en contra de los fármacos, que hay fármacos que son necesarios para determinadas enfermedades, pero para las enfermedades psíquicas, las enfermedades mentales, los fármacos no sirven, señoras, señores. Los fármacos no curan el trastorno de hiperactividad, ni el déficit de atención, ni el autismo. Ni la neurosis obsesiva. Ni la neurosis obsesiva. Los fármacos, los psicofármacos no sirven. Ni siquiera la angustia. Nada. El tratamiento que se requiere para un trastorno mental, para una cuestión psíquica, es psicoanálisis. Hablar, hablar en presencia de un profesional que tiene una escucha especializada y que es capaz de escuchar lo que dices y lo que no dices. Lo que está ahí y lo que no está en tu decir, ¿vale? Porque escucha todos aquellos procesos psíquicos inconscientes que son necesarios, vitales. Bueno, incluso vemos que en el autismo, justamente una de las cosas que más llama la atención en la sintomatología de los niños, es que no son capaces de hacer chistes, que no tienen lapsus, que no hablan, pero si hablan, tampoco ponen el humor, el chiste, que son manifestaciones del inconsciente. Por supuesto, y que son cosas a las que se puede acceder a mentir. A mentir el niño aprende muy pronto. Cuando dice, el gato hace guau, o el perro hace miau. Ahí el niño entra en lo simbólico, cuando empieza a mentir, cuando aprende a mentir. Vemos que en el autismo no puede ni mentir, ni entender el humor, ni conectar con el otro, poder atribuir al otro lo que está pensando, ese tipo de cosas. Entonces, hay una cuestión con lo simbólico. Claro, dicen que hay una ausencia de juego simbólico. Hay una ausencia de juego simbólico. Es decir, ellos no pueden entrar en el nivel del lenguaje. Es como que digamos que móvil es este móvil. No hay un abanico de móviles para mí. No, es solo uno. Claro. Es, digamos que la palabra está directamente ligada a la cosa. A la cosa que yo creo. Claro, esto es la mesa. Es la mesa. No hay otra mesa. Y tú no le digas, no. Hay una mesa redonda en el salón. No, no, no. Es esta mesa. Es mesa. Mesa redonda y no es la mesa. Claro. O le dices, no, esto se llama silla. Y te monta un pollo. No, es mesa, mesa, mesa. O sea, no puedes separar lo que es la palabra de la cosa. Como si la cosa la tuviera en la cabeza metida el niño, ¿no? Claro. No puede diferenciar. Vieron los niños cuando son pequeños que les cuentas un cuento y les cambias una cosita del cuento y te dices, no, no, así no es. Así no es. Y te lo tienes que contar exactamente igual para que no se cabree, ¿no? Pues el autista es como si se hubiera quedado ahí, ¿no? De detenido en esa... O hubiera vuelto a esa cosa. Porque en todo ser humano, en todo sujeto psíquico, se ha constituido todo el aparato psíquico también, lo simbólico. Pero en el autismo hay una forclusión. Podemos, desde el psicoanálisis, podemos considerar que el autismo es una psicosis infantil. ¿Y qué es esto de la psicosis? Porque, digo, dentro de la constitución infantil de todo el desarrollo psicosexual del aparato psíquico, ¿vale? Es fundamental. En un principio el niño está con mamá, es mamá, todo es mamá, somos uno, ¿vale? Yo lloro y mamá me da el chupete, lloro y mamá me cambia pañal, lloro y mamá siempre. Es uno. Yo no tengo que hacer nada, no tengo que hablar, solo llorar, ¿vale? Pero en ese desarrollo llega un momento donde aparece, en primer lugar, empiezo a entrar en el lenguaje y también aparece el padre, ¿vale? Y fundamental para entrar en el lenguaje. Claro, como legislador. ¿Como legislador de qué? De la relación entre mamá y el niño. Es como que se pone en medio y dice, bueno, aquí tiene que haber un poquito de distancia, que mamá también es mía. Y eso, para el niño, ¿cómo acepte esa situación, que es fundamental, ¿vale? Es lo que va a posicionarle frente a esa ley de una manera, pues, neurótica, psicótica, autista, pero bueno, no, psicótica, pero autista. ¿Qué quiere decir psicótica? Es, vale, hay padre, ¿no? Pero lo fortaleo yo directamente. No, me salto ese paso. No quiero reconocer que lo haya. Se acabó. No es que lo reprima, ¿no? Y lo deje ahí y yo sepa qué hay, pero me hago como el que no. No, no hay. No hay ley. Donde está el padre hay un agujero. Un agujero, directamente. No hay padre. No hay padre. Psíquicamente, más allá de que físicamente lo haya. El padre está. Sí, y que en muchas ocasiones... Y dicen, pero ¿cómo no va a haber padre, pero si juega con él? Sí, pero en muchas ocasiones, que es por lo que para el psicoanálisis es fundamental incluir a la familia en el tratamiento, es el deseo de la madre el que dificulta la entrada del padre. Es decir, que el padre puede estar ahí. Incluso puede ser un padre fuerte, ¿no? Que dicen, es que es un padre débil y no pone ley. No, no, puede ser un padre fuerte. Pero si la madre no desea a ese padre, si no tiene su deseo en él, para ese niño no hay padre. El padre quiere decir que si la mamá no da entrada al padre en la estructura, en ese juego medio perverso con el nene, ¿vale? Ese niño no va a tener padre, por mucho que esté en la casa. Es la madre la que tiene que incluirle. Que el otro día lo veía justo en un caso que es que hasta ellos se dieron cuenta. Y decían, pero si yo eso lo digo, yo le digo que me deje jugar con él. Porque cuando yo entro al juego, el nene dice, no, papá no, papá no, papá no. Y mamá dice, no, no, papá no. Entonces, claro, si no le deja entrar, automáticamente ese niño lo rechaza, no existe. Claro, porque es el deseo. O sea, si la madre desprecia al padre, lo rechaza el niño, porque lo que desea el niño es el deseo de la madre. Al principio desea ser él el deseo de la madre. Sí, es eso. Es que es eso. Bueno, y para la madre, ¿cuál? Sí, claro, la madre que no desea otra cosa diferente al niño, produce un niño psicótico. Es así. Es así. Es así de brutal. Es que es así de brutal. Cuando, cuando, digo, porque, y ojo con esto, porque muchas veces vemos, no, es que soy mala madre, es que aquí he empezado a trabajar, es que soy mala madre, es que me voy un fin de semana con mi marido, es que soy mala madre, ¿no? Justamente eso es lo que tu hijo necesita para ser un niño normal. Eso es una buena madre. Eso es una buena madre. Una madre que no interrumpe su vida para criarlo. Su deseo, ¿no? Que desea otras cosas diferentes a su hijo. Desea al marido, desea a sus amigas, desea salir, desea... Su carrera profesional. Su carrera profesional, claro. Entonces eso es lo que desea el niño, el mundo, ¿no? Porque el padre, en definitiva, viene también a abrir las puertas del mundo, porque le dicen, con tu madre no, pero ahí tienes el mundo. Te abre las puertas del mundo, el padre es civilizador, ¿no? Es la entrada al lenguaje, porque ya te separa de la madre, de lo más corporal, ¿no? Porque hay niño y madre están unidos antes de la intervención del padre. Cuando entra el padre, con la ley paterna, niño y madre se separan. Ya si quiero algo, lo tengo que pedir. Claro. ¿Vale? Ya no es, guau, y me hacen caso. No, porque el padre dice, ah, pero no, caso a este niño que está teniendo el estado. Es, es. Es, es. Es, es. Es, es. Es, es. Es, es. Es, es, es. Entonces el niño ya tiene que aprender a hablar para pedir. No le queda otra, ¿no? Digo, el chiste ese que cuenta Melaza muchas veces del tipo de 40 años que está con una mamá todo el día y de repente, sin hablar durante los 40 años, y toma una cucharada de sopa y dice, uh, está caliente. Y dice, pero ¿qué pasa? Digo, pero si llevas 40 años sin hablar. Digo, ya, es que hasta ahora estaba todo perfecto. Es así. Sí, sí, porque son, eh, son niños que se quedan pegados a su madre. Exacto. Y encima, claro, como, como tratamos la enfermedad como algo de asistencia, en vez de darnos cuenta de que lo que necesitamos es una separación, una intervención, una ley que regule esa relación, ¿no? En el tratamiento médico de la enfermedad, es como que, no, sigue con tu mamá, ¿no? Medícate tú, medícate tú mamá también, que las dos, los dos necesitan. Y además ya vas a ser una autista toda tu vida. O sea, primero, te pones una etiqueta, eres autista. Ya, ya todo el sistema, tanto familiar como sanitario, te trata como autista. Entonces ya te hacen medidas especiales de autista. A los tres años se empieza a detectar, ¿no? Dicen, claro, justamente en el complejo de dipo, en la cara del lenguaje, ¿no? Justamente ahí. Cuando hace fármaco, más falta hace un tratamiento psicoanalítico, ¿no? Que se sitúa en ese momento. Porque son trastornos que se producen, no son de un día para otro. No se nace autista, si el ser humano todo lo tiene que aprender. Hablar también lo tiene que aprender. Pero qué curioso, ¿no? Que justamente ahí, en ese momento, es cuando empiezan a aparecer los primeros síntomas. Claro. Todo el mundo se da cuenta del niño que no es capaz de hablar, que no es capaz de sociabilizar, que no. En ese momento, que es tan importante, que es la entrada al cole, tres años. Es que el complejo de dipo es la máquina hominizante. Es cuando nos hacemos humanos, ahí en esa época, tres, cinco años. Ahí por primera vez vamos a pasar en el complejo de dipo. Hola, buenos días. Hola. Ahí por primera vez se van a ir constituyendo en nosotros elementos fundamentales de nuestro aparato psíquico. Que después van a ser determinantes, ¿no? Sobre determinantes a lo largo de toda la vida. Aunque uno en psicoanálisis se puede transformar, porque lo que viene a traer el psicoanálisis como novedad es la posibilidad de curar el autismo. Es la posibilidad de hacer un tratamiento para que esa posición autista o psicótica en un niño se transforme a otra cosa. Y viniendo también a la familia, estamos diciendo, porque es muy importante. Podemos decir que lo que está enfermo es el cuerpo familiar. Es la estructura familiar. Es la estructura familiar. Toda la familia permitió que ese niño no tuviera padre. Todos son cómplices. El padre a lo mejor también se distrajo, oye, que esto me ha ocupado, no sé qué. ¿No? Nadie se impuso. Sí, o nadie mandó a la madre a tratamiento. O cuando estaban hablando sobre quedarse embarazada, sobre tener ese hijo, ¿no? Que hubieran acudido a un profesional para empezar a hablar esas cuestiones. Porque ya estaba ahí. Desde que hablaron para quedarse embarazados, ¿no? Para tener un hijo. Desde ahí ya se estaba produciendo el autismo. Claro, ¿no? Qué importante, digo, la lectura psicoanalítica también. Porque leí en un texto de Menasa, ¿no? Que decía que hasta en el síndrome de Down... Sí, hasta en la supranormalidad, ¿no? Que hay una transformación cromosómica, ¿vale? Es fundamental el tratamiento psicoanalítico en el sentido de... Digo, es una construcción, ¿vale? La construcción genética está también influida por la construcción del lenguaje. Claro. Entonces, digamos que es posible transformar la genética con psicoanalisis. Sí, y claro, esto lo dices y parece que la gente no se explica que el lenguaje tenga tanto poder. Pues es lo psíquico. Nuestro psiquismo está estructurado con un lenguaje. ¿Veis que...? Todas las células de nuestro cuerpo tienen psiquismo. Todo, todo en nuestro cuerpo, todas nuestras células están sobredeterminadas por nuestro psiquismo. ¿Cómo se comportan? Cualquier enfermedad que hacemos en nuestro cuerpo está sobredeterminada por nuestro psiquismo. Entonces, claro, lo que pasa es que como se tiende a buscar una ubicación orgánica de lo psíquico... Ay, a ver, ¿en qué neurona está? ¿En qué parte del cerebro? Y lo psíquico no tiene base orgánica. Tiene base psíquica. Claro, está en el lenguaje. Está en el lenguaje. Es una construcción virtual de nuestro psiquismo. Ahora que está tan de moda, ¿no? Creemos en Internet, pero no creemos en el inconsciente. Si no lo veo, no lo creo. Exacto. Y el psiquanálisis nos viene a decir que eso que vemos, lo que perciben nuestros sentidos es solamente apariencia. Y además, una cosita así de lo que nos llega. Claro, lo que nos llega es una cosita así con todo lo que es en el mundo exterior. Y lo mismo con respecto a nuestro mundo interior. Nuestra conciencia, que son los ojos que tenemos hacia adentro, perciben solamente una cosita así frente a todo lo que es nuestro inconsciente, que es tan desconocido para nosotros como el mundo exterior. Digamos que nuestro inconsciente percibe más que nuestro consciente. Claro. Mucho más. Entonces, el psicoanálisis trae la posibilidad de un trastorno como es el autismo, que para otras disciplinas o mirado desde otras ópticas es una cosa para toda la vida y que además te van metiendo en el camino de autista, autista y te hacen un autista para toda la vida. Porque es eso como lo están mirando en el psicoanálisis de la posibilidad de transformación del sujeto, incluyendo también a la familia en el tratamiento. Por supuesto, hay familias que no quieren porque prefieren tener un miembro autista a que se reconozca que todo el cuerpo de la familia... Ha construido ese autista. Es un poco psicótico, ¿no? El cuerpo familiar. Claro. Digo, dentro de cualquier estructura familiar hay lugares, hay lugares ya establecidos, ¿vale? Entonces está el lugar del genio, del vago, del tonto, del fracasado, del que es... Siempre hay lugares, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que toda la familia cuida esos lugares, ¿vale? Toda. Incluso el que está en el lugar del fracasado, cuida su lugar del fracasado porque tiene un lugar. Así tiene un lugar, por lo que me ha hecho antes. Claro. No, tiene un lugar en la familia, ¿vale? Claro, pero... Luego va al mundo y se comporta como un fracasado. Aunque el tipo tiene, yo qué sé, unos estudios altísimos, lo que sea. Claro, pero fíjate si no, quizá también tenga pegado eso, ¿no? Familia-mundo, como si la familia fuese el mundo. Ah, bueno, sí, por su nombre esto, pero es que es eso también, digo, la negación... Mira, uno de los síntomas es que evitan el contacto físico, ¿no? Los autistas. El mundo es... no existe mundo. Es que es ellos, todos... En la psicosis pasa eso, ¿no? No hay... O sea, ponen toda su realidad psíquica donde está el agujero ese que han hecho porque lo han forcluido, esa parte del mundo, ahí ponen su mundo psíquico. Entonces, el mundo es su mundo psíquico. Les viene desde afuera, pero es su mundo psíquico, no tiene... ¿Para qué va a entrar en contacto con otro? Incluso dice, son muy... tienen una hipersensibilidad... Olfativa, auditiva... Olfativa... Todo es molesto. Todo. Claro, el otro que entra en su mundo, si todo es un... Claro. El ruido que venga a perturbar ese... ese goce tan... El goce con la madre, el goce fálico, ¿no? Claro. Ese goce fálico tan... inmenso, todo es rechazado. No necesita de nada. Es molesto. No necesita de padre, porque con su madre lo tiene todo arreglado. Su madre es ese ser todopoderoso. Claro, son inmortales. Sí, inmortales. Claro, es frente a... Es cuando entra en el lenguaje, nosotros, cuando llegamos al lenguaje, cuando lo conquistamos, también nos llega el saber sobre nuestra mortalidad, porque llega por el lenguaje. Porque todos los animales también mueren, pero como no hablan, se sinceran. Pues no lo saben. Pero los seres humanos no sabemos, porque nos llega a través del lenguaje. Entonces, también es una posición de autismo, de no quiero saber, ¿no? Yo inmortal. ¿Yo? No necesito ni hablar. ¿Eh? Sin hablar puedo. Que en el niño... No es que el niño... Es una cosa de la madre. Es una cosa de la madre. Es una cosa de la madre. De negación de la mortalidad de la madre. No quiere caer de ese pedestal en el que le ha puesto el niño de todopoderosa. Yo quiero seguir estando ahí, engañándole, ¿no? No, ya no. Digo, lo vas a poder todo. Claro, por eso decimos que es tan importante el tratamiento de la familia, porque no solamente es algo del niño. Es la madre la que tiene que renunciar a ese deseo. A su inmortalidad. A su inmortalidad, a esa tendencia. Tiene que renunciar. Lo más importante en la vida es aprender a renunciar a nuestros propios deseos inconscientes. Porque las tendencias las tenemos todos. Todo, porque en lo inconsciente somos inmortales todos. Claro. Es decir, es el deseo inmortal. Es lo que nos mantiene en vida. Nos morimos, podemos decir, cuando dejamos de desear. ¿Vai? Nos morimos. Porque uno puede estar muy enfermo, muy mal. Y si la madre sigue viniendo y dice, joder, ha superado no sé cuántos cánceres. Y ha superado... No, sanísimo, si te acaba el deseo te mueres. Y el deseo también es alimentado por los deseos de los otros. Porque no hay un deseo en mí, de mí y para mí. Aislado te mueres. No, no existe. No existe. No existe. Digo, hasta en el náufrago vemos como el tipo establece una relación con un coco. Hasta en el autista hay otro. Hay otro. Está la madre, está el padre concluido. O sea, están los componentes del aparato psíquico, está. Claro. Son los mismos mecanismos que en un aparato psíquico normal. Lo que pasa es que hay que darle un tratamiento porque eso hay que ponerlo en función. Hay como el cuadradito ese. El de Kubrick. Es que había que hacer... Está cada cosa un poco desordenada. Hay que ordenar eso con ley. Y eso es el psicoanalista. Eso es lo que establece el psicoanalista, el psicoanálisis. Esa ley. Dice, bueno, vamos a ver. A ver, te falta padre. No te preocupes. Vamos a quitar un poquito de mamá y vamos a poner un poquito de papá aquí. ¡Hala! Al mundo, compadre. Y es otra cosa. Y es otra cosa. Claro, porque es renuncio a la mamá y ya hay mujeres. ¡Jolín! Es que si no era mujer, o sea, toda mujer era madre, 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 madre. Como tenía pegada la palabra a la cosa, todo era su madre. No había mujeres, no había hombres, solo había madre. Hablamos un poquito de... Una cuestión. Una persona con cierta edad, ¿no? 30 o 40 años, lo que sea, ¿no? ¿Se puede dar... Una persona que sea autista, ¿no? ¿Se puede dar el caso de que reconozca que tenga un cierto problema? O sea, que se dé cuenta que es autista para que vaya un psicoanalista. Para que se intervenga. Yo creo que sí, porque mira, ni el psicótico es psicótico 24 horas al día. Tiene algún momento de lucidez. No se puede ser psicótico 24 horas al día. Es una posición, pero dentro de un sujeto psíquico que tiene los mismos mecanismos que cualquier otro sujeto psíquico. Entonces, el autista... No sabemos qué puede hacer despertar, ¿no? Ese deseo de decir, oiga. Algo pasa aquí, ¿no? No sabemos qué es lo que puede... Algo de luz del mundo llega y dices, o sea, ahí va. Sí, como cualquier otra posición, ¿no? Lo que pasa es que está muy enfermo y algo te dice... Algo llega y dices, no, bien, algo no está bien aquí, ¿no? Sí, claro que sí. Claro que sí. Y lo que pasa es que es tan sectario, las enfermedades son tan sectarias, que, claro, que cuando uno entra dentro del panorama del autismo ya tienes toda la vida organizada dentro de los autistas. Sí, un montón de organizaciones, un montón de... de actividades... En torno a eso. De inactividades. Se organizan un montón de inactividades en todos lados. Y quiero decir también que desde hace muchos años yo conozco gente que trabaja con autistas, con niños autistas, utilizando el psicoanálisis. No sé en qué medida, en qué grado, en qué profundidad, pero desde hace muchos años, ¿no? Que se les escucha de otra manera y tienen resultados muy diferentes a los que se obtienen con otro tipo de perspectivas. Yo, sin llegar a ser un autismo, la otra día me llegaron y me dijeron, le han diagnosticado neurosis obsesiva a mi hijo de tres años. ¡Toc! Tres años. Y va, teniendo la cita con el neurólogo, no sé qué, para hacer no sé qué pruebas, medicación, pa, 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 y les dicen, no lo haga. ¿No? Lo haga. Y en dos sesiones de tratamiento de los padres, el niño es otro niño. Pues es que es... Es fundamental, ¿no? La intervención con los padres, ¿no? Es que si no intervenes a los padres, el niño no vale para nada, ¿no? Escucha, y no es que los padres lo creen a posta, vamos a ver. Es inconsciente. Es inconsciente. Los padres hacen lo que pueden. Los padres lo padecen también. Esa estructura enferma, digamos, de la familia. La sufren, la padecen ellos también. Pero a la vez son partícipes, porque como es inconsciente, pasa inconscientemente, no tienen los instrumentos, ni el saber, ni el conocimiento, ni nada para transformar eso. Cuando entran en el análisis, que se les piensa y se les mira desde fuera de ellos, ellos ven, van viendo lo que pasa ahí, ¿no? Y eso da posibilidad de transformación. Que con el propio tratamiento, como dice Magdalena, empiezan a hablar los padres y el comportamiento del niño empieza a cambiar. Es que a veces ni siquiera hay que... Claro, porque también en psicólogos lo que aporta es algo de tranquilidad a los padres. Entonces, esa tranquilidad que los padres van construyendo en el análisis es algo que transmiten directamente a los niños. Entonces, tiene consecuencia directa. Claro, porque de alguna manera ellos saben, saben, pero no saben, pero de alguna manera saben que están implicados. Y también hay mucha culpa, lo habré hecho bien, lo estoy haciendo mal, lo habré hecho mal, por qué, por qué a nosotros, por qué nos ayudamos. Pero vemos en las paracas se nota mucho, porque es la intervención del tercero la que hace que se rompa algo en esa relación dual que está siendo improductiva. Entonces, aparece el psicoanalista. Improductiva, pero hacia el sin, hacia el lado de la falsedad. Bueno, improductiva hacia la salud. Yo siempre me prefiero de improductividad hacia la salud mental. Claro, porque también están haciendo un trabajo, pero un trabajo para mantener esa situación. Están haciendo así, exactamente. Entonces, digo, la intervención del tercero, ¿ves? La ley, el padre, regula. Regula, sí. Hay que construir un padre, exactamente. Hay que construir un padre y el padre se construye con frases, ¿no? Esas frases que antes faltaban ahí, no tenían que estar, pero no llegaban. O sea, las se van ahí construyendo en ese análisis. A nivel de lenguaje, ¿ves? Todo simbólico. Sí. En el campo de lo simbólico. Es que no entiendo cómo hablando me puedo curar. Igual, eso pasa. Sí, sí. Es que si no, ¿cómo te vas a transformar? Si no es a nivel lenguaje. Si es a nivel de pensamiento. Si es tu personalidad también, ¿no? Lo que está interrumpiendo tu transformación. No, es que yo... Claro, porque es el pozo de todo el complejo de tipo, de todo el aprendizaje, de toda la educación familiar recibida. Lo que hay que ir... Bueno, esto me sirvió, pero a lo mejor a partir de ahora me sirve otra cosa. Y eso no es malo ser infiel a la mamá, ¿eh? No, es necesario, por favor, si no te asfixias. Claro, la infidelidad parece que está más vista, pero es necesario. La primera infidelidad que hay que cometer en la vida, ser infiel a la madre. Si no... Es la más importante, porque... Sí, pero ahí entra luego la culpa, ¿no? El juego, ¿no? No, pero la culpa... Puede entrar el juego a la culpa, ¿no? La culpa por querer matar al padre. ¿Por qué? También en ese juego de puertas de la madre que interviene el padre, ¿no? Todo sería fácil si el niño dice, ay, qué bien, venga, ha venido mi padre, qué pacificador, ya está. Abandona mi madre y busca otras mujeres u otros hombres. Lo que pasa es que en ese momento que interviene el padre, al niño le da mucha rabia. ¿Qué le separa entre la madre? Claro, están las tendencias, los deseos sensuales, sexuales frente a la mamá y la tendencia hostil frente al padre, ¿vale? Esos son el fundamento del deseo sexual infantil reprimido, motor de nuestra vida. Eso es el germen, ¿vale? La hostilidad y la... Y la sexualidad lo adecuado. Eso es el motor. Claro, que también. Por eso digo que es aprender a renunciar. Al deseo hostil. Al deseo hostil, al deseo sexual y adecuado. Porque también hay una hostilidad tremenda en el autismo. Tío, no hablar ya es hostil. Ya es una hostilidad, o sea, es forcluir al padre, al padre lo mata directamente. Cuando es más forcluir al padre que hace un agujero donde está el padre, es decir, lo aniquila. No hay padre. O sea, fijaros que hostilidad está puesta en esa operación psíquica de la forclusión. Solo con mamá. No acepta que haya un tercero que venga a interrumpir esa relación. Y que eso es así, que ese es el mundo. No acepta. Y entonces, ¿por qué existe ahora más enfermedades mentales y un poco factores exógenos? Eso no... Que hay más... Nosotros pensamos que lo de los factores exógenos siempre pasa por el sujeto. Es decir, frente a los mismos factores exógenos hay una persona que enferma y otra persona que no enferma. Incluso dos hermanos de la misma familia, hay uno que cae en esa posición y otro no. Es decir, que todo va a pasar por el sujeto, incluso los factores exógenos. Porque no percibimos todo lo que llega tampoco, sino que seleccionamos inconscientemente. Percibimos solo aquello que cuadra para nuestro psiquismo, que viene bien a nuestro deseo inconsciente. Si no, ni lo percibimos. Claro, se aceleró el ritmo de la vida, ¿vale? El ritmo de la vida, todo, la exigencia, se aceleró todo, se incrementó todo. Y nadie se detuvo a enseñar a la gente a manejar eso de otra manera. De una manera saludable. Bueno, se detuvo Freud, que escribió... Bueno, quiero decir, pero que en la educación nadie se detuvo a tener en cuenta eso. Que no llegaron todavía, me parece, al psicoanálisis, ¿no? Digo, que no se tomaron el... No somos, somos gente avanzada y unas genias, sí. Pero... No, pero no, no ninguna genia. No, pero que te quiero decir... Estuvimos un montón. Claro, en ese sentido, digo, que nadie se detuvo, no llegó... No, nadie hizo el trabajo de meterse ahí. No, pero digo no llegó porque las teorías que se manejan, como todavía no tienen en cuenta lo inconsciente, que es un descubrimiento y una producción del año 1900, pues vale, es una agencia muy novedosa porque tiene 118 años, el psicoanálisis, ¿no? Pero es que se están manejando teorías para el tratamiento del autismo que son de... O sea, previas de 1800 o incluso posteriores a 1900, pero como no tienen en cuenta el descubrimiento de lo inconsciente, es como si fuesen previas, como si fuesen antiguas. Claro, siempre la escritura es anticipadora, ¿no?, de la realidad. Es decir, nuestra realidad es como en el amor, nosotros todavía amamos como... Como Hegel, como el amo del... Claro, como Hegeliana con un poco de suerte. Con un poco de suerte es como Hegelianos en el amor. Pero es verdad que hay otras maneras de amar, que hay que conquistar, ¿no? Que ahora se están escribiendo como amaremos dentro de 300 años. Y ahora se está escribiendo como trataremos el autismo dentro de 300 años. Por eso que nosotros tenemos que... Que tenemos que... Transmitir esto y... Transmitir esto para que hay... Digo, para poder... Para que alguien alguna vez... Para que alguien pueda optar a un tratamiento psicoanalítico para el autismo. Eso que existe y que se puede transformar este trastorno. Bueno, y entonces, TDAH. El trastorno por déficit de atención y hiperactividad. El déficit de atención de los padres. Que ha incrementado un porcentaje en los últimos años. Brutal. Creo que en el 50% de la parte ha hecho. Brutal, brutal. Y... Diagnóstico, ¿no? Sí. Y hay un déficit de atención de los padres. Hacia los hijos. Sí. Bueno, se da mucho, ¿no? Sobre todo los padres, ¿no? Que llevan todo el día trabajando. Llevan a las 8 o a las 9, ¿no? A su casa y... Y a los niños, pues... Pasan de ellos directamente, ¿no? No quieren que dé guerra, ¿no? El niño. Le dan el mando de la Play o de la videoconsola. Cuenta jugar, ¿no? Y a mí no me... No me des por salgo, ¿no? Sí. Y además, si empezamos a desgranar un poco lo que es el trastorno, le dicen déficit de atención. A ver, atención siempre hay. Sí. Entonces, o está en un lugar la atención, o está aquí en otro lugar. Es decir, si no está en lo que los padres les están diciendo, la atención del niño está puesta en otro lugar. Sí. Y normalmente los niños, cuando su atención es captada tan fuerte que les impide otra cosa, estudiar o escuchar a los padres o al profesor, porque está puesta en algo sexual. Está puesta en algo sexual con mucha intensidad. Está puesta en esa investigación sexual infantil. Claro, porque no es que dicen, no, es que en clase está distraído, es que está... No, está... Tiene una actividad tremenda. Tiene una actividad tremenda en el mundo sexual. Una actividad psíquica... No para. Que está intentando encontrar alguna respuesta, ¿no? Claro. A lo que no tiene respuesta. Por otro lado. Entonces, por eso hay que... Alguna frase. Hay que dejarles hablar, porque también se interrumpe, se les interrumpe. Ellos tienen cualquier curiosidad, cualquiera, cualquiera. Es que no hace falta que hablen de lo sexual. Es que, yo qué sé, están hablando de coches y están hablando de lo sexual. También, digo, entonces, hay que dejarles hablar, no hay que decirle, pero niño, ¿qué tonterías dices? No, claro, y además suele haber una correspondencia en los casos de niños con hiperactividad, ¿no? Con una hiperactividad sexual por parte de los padres. Quiero decir, que hay una hiper excitación del niño con hiperactividad. ¿No? O sea, que también habría que tener en cuenta el caso de la familia. Porque también hay un poco de falta de ley en lo que hacen los padres delante de los hijos. O con los hijos. O con los hijos. ¿No? Es decir, que los padres discuten delante de los niños, tienen su polvo particular a través de una discusión, porque es un sustitutivo, ¿no? Pero delante del niño, hiper excitan a los niños. Sí, me da que cada uno. Eso, sumando a que la atención es limitada. Sí. La atención de nuestro aparato psíquico siempre tiene que estar abierta, porque si nos quedamos ahí con... A ver, intentando recordar, retener información, cerramos las puertas de la atención y ya no entra nada al aparato, porque la atención tiene límite. Cuando se queda almacenada la información es en la memoria, que eso es otro lugar. La atención tiene que estar limpia. Entonces, si la atención está puesta en procesos psíquicos internos, en esa investigación sexual infantil, no puedes percibir nada más. Que no hay nada más. Estás ahí. Estás en la resolución de esa cuestión. Que es necesaria, digo, por esto no es la investigación sexual infantil, es tan necesaria que se produzca. Que hay que dejar que se produzca. No hay que interrumpirla. Hay que poner ley, nada más. Límite. ¿No? Esto pasa en pititos, sí, pero no delante de mamá. No delante de papá. ¿Vale? Eso no se hace delante de mamá o delante de papá. No es que no se haga. Claro, los padres también. La ley tiene que estar en los padres con los padres. Claro. Las cosas que no se hacen delante de los niños. Hay cosas que no se hacen delante de los niños. Porque ya insultar, pegar o cualquier cosa de esas también es una cosa. Perversa que se produce delante de los niños. No a los niños, entre los padres. Discutir, yo no sé. Faltas de respeto. O dejar la puerta abierta. O dejar la puerta abierta de la habitación cuando estás teniendo relaciones sexuales. Yo qué sé. No, que vamos a ver. Todo vale. Cosas que son cosas, como veis, de las que pasan todos los días en los hogares y familias españolas y del mundo entero. Pero que como no se someten a análisis, pasan, pasan, pasan sin hablar. Como si fueran animalitos. Como si no fueran seres humanos a los que les afectasen. Esas cosas, ¿no? Lo que se conoce es sencillo. Es muy sencillo, tío. Vemos que hay una ley fundamental. Que es la ley de castración. Que es la que dicen, pues mamá no. ¿Vale? Y que viene apuesta por el padre. Entonces, en relación a la posición que tomemos frente a esa ley. Es que... Así, de alguna forma, nos va a pasar. Y esto no es un acontecimiento que se produzca en los tres años y ya está. No. Ese posicionamiento ante la ley es cada vez que se produce en mí un cambio, una transformación, una decisión. ¿No? Algo nuevo viene a mi vida. Siempre voy a posicionarme psíquicamente de una manera en la que voy a decir. Acepto la ley, pues no la acepto, la reniego, la forcluyo, la reprimo. No quiero esto. Entonces, depende qué decisiones voy tomando, psíquicas, así me voy transformando. La realidad siempre es fundamental. No se puede sin realidad. ¿Vale? La realidad hay que tenerla en cuenta. En el caso además de los niños... Porque a veces también se hace una interpretación rara, ¿no? El niño tiene un montón de actividad, o sea, de energía, que puede ir a fútbol, tocar el violín, hacer los deberes... Se aburre en el colegio porque es un niño que es muy inteligente, que tiene mucha... No sé, a veces han pasado eso, se desconecta del cole porque les da mil voltas a los otros. Ya se lo sabe, se aburre. Y entonces le dan anfetaminas. O le quitan de la clase. Le quitan de la clase. Le llevan a un colegio de niños con hiperactividad. O con un grupo de... O con capacidades, como les llaman, especiales. Ya está. Es que es especial. ¿Por qué? Porque tiene facilidad para el aprendizaje. O le quitas de un montón de... Si el niño haciendo muchas actividades las puede hacer, las hace bien, ¿no? No es hiperactivo. Es un niño con capacidad para hacer muchas actividades. Sí, señora. Precisamente estoy estudiando para orientación educativa y tenéis mucha razón en lo de que las etiquetas y los fluyentes del sistema educativo... Me preocupa como madre cuando mi hija ingresa en el colegio. De hecho, ya en las guarderías se... Se quiere que estén sentaditos haciendo la tarea. Cuando tú imagínate, o sea, un bebé que todavía no habla, que todavía está ahí, necesita moverse, coger las cosas, ¿no? Conocer el mundo, el fordá, el fordá, claro, tira las cosas para presentificar la ausencia y ausentificar la presencia. Son operaciones psíquicas que tienen que ir haciendo los niños. Los niños todos hacen operaciones psíquicas en sus gestos. Repiten, repiten las... Para aprender. Y dicen, ah, estereotipia, niño autista. Toc. Está, toc. Repite, toc. Sube y baja, sube y baja. Ah, trastorno asesión compulsivo. Pero si son operaciones que tienen que hacer los niños. Para que se produzca un psiquismo sano, para poner en funcionamiento los mecanismos psíquicos, para reprimir algunas tendencias sexuales, que no corresponden, ¿no? Que es, que además, lo que es normal en cierto periodo de la vida, pues si lo hace un adulto a lo mejor no es tan normal, pero en niños sí, porque está reprimiendo su sexualidad infantil para convertirse en un ser social. Es que tiene muchas rabietas, es que tiene mucha agresividad. Si hay agresividad en el niño... ¿Dónde la hay? No hay... Hay agresividad en los padres. Está siendo agresivo con él también, ¿no? Porque no está en intervenir la ley de padres. Los niños hacen lo que ven. Aprenden lo que ven. No lo que les dices. Entonces puede decir, hijo, no hagas esto que te va a ir mal en la vida. Y tú haces lo contrario. Va a aprender lo que haces. Claro, porque se desean deseos. Claro. Se desean los deseos de los padres. Bueno, de la madre, y con un poco de suerte, si entra el padre, también. Claro. Intenta desear el deseo del padre. Entonces, ¿hay mucha gente que está determinada o no de cierta forma? No, al contrario. Al contrario. Estamos diciendo que es cada vez. Cada vez me enfrento a esa decisión de aceptación o de negación. Cada vez. Al contrario. Nosotros lo que planteamos es justamente que es el futuro el que determina nuestra realidad. No el pasado. Lo que pasó se puede transformar. ¿Cómo? Desde el futuro. Lo que haga a partir de ahora. El siguiente partido. Como es el futuro mundial, ¿no? Claro. El siguiente partido. Todavía no sabemos qué va a pasar. Pero también es verdad que, claro, cuando uno no tiene el instrumento para poder transformarse, hay una tendencia en uno a repetir. A repetir. A repetirlo. Como ha aprendido a amar. Como ha aprendido a relacionarse con nosotros. Como ha aprendido a repudiar a nosotros. Todo. Uno tiende a repetirlo. Porque es una vía facilitada. Sí, hay mucha gente que llega a la consulta porque dice, pues que ya es el tercer marido que me pega. O ya es el cuarto trabajo que tengo que me he hecho en tres meses. Justo tres meses. Digo, la gente se da cuenta y dice, joder, cuando repito determinadas cosas, algo está pasando. Hay una tendencia mía a repetir. Y cuando la repetición se instaura, lo que aparece es el goce en esa repetición. Es decir, ya que lo está buscando porque goza. Claro. Del golpe o de... Me echan cada tres meses. Ya sé cuando voy a entrar que en tres meses me voy a ir. Y como decimos, queremos tener razón. Lo que hago hago para tener razón. Construyo que me echan. Tengo tres meses. Que si lo reconstruimos en el análisis y esa persona empieza a psicoanalizarse, vamos a ver por qué se produce esa repetición. ¿Dónde está la historia de ese goce? ¿Qué es lo que se repite? Pero igual... ¿Los tres meses? Sí, o que le echaron del triángulo papá, mamá y el niño, ¿no? Me expulsaron y me echaron. Y ahora yo repito esa historia. Yo necesito que me expulsen para revivir ese momento y sentirme mal y poder putear contra el jefe. Contra el padre. Contra el papá. Me echaste, me echaste. Eres malo, malvado. Claro que tiene una historia. En el psicoanálisis se va construyendo la historia, ¿no? De ese niño autista. Hay una construcción de deseos. Del deseo de los padres, cómo llevaron a producir eso. ¿Para qué? Para poder transformarlo. No es que nos... Es que ellos mismos van dándose cuenta cuáles han sido las operaciones en la pareja, en la familia, que han llevado a esa posición en la que están ahora. Cuando ya se sabe, porque era un saber inconsciente, no sabido, ahora ya se le empieza a poner palabras. Y ya da posibilidades que el siguiente paso sea otro diferente. O sea, para que no les vuelva a pasar lo mismo es. Para poder hacer otra cosa, producir otra salud familiar, otra posición. Además, va cambiando, va cambiando. ¿Ves cómo se va transformando, no? Sí. Es cómo va transformándose el deseo familiar. Es un trabajo. Para los laboratorios porque así producen enfermos crónicos y son consumidores crónicos. Y a la familia porque así, si ya tenemos un enfermo crónico, me libro de ese lugar. Claro, y no tengo que pasar yo a reconocer mi crónico. Porque si él, por eso a veces cuando el enfermo aparente, aparente de la familia deja de estar enfermo, pues empieza a se canalizar, hay como una situación de locura familiar porque dice, ¿y ahora quién? ¿y ahora quién va a ir? ¿Quién va a ir? ¿Cuántas familias quieren tener un enfermo crónico, no? Para cuidar, ¿no? Porque ya es él, no soy yo. Una representación de karma la música. ¿Se mueve ese? Les da un sentido también. Les da un sentido, sí. Él es, yo soy Eugenio. ¿Ves? Todos queremos tener un ser. Sí. Cuando es lo menos recomendable tener un ser. Claro, porque es frente, justo es frente a esa carencia que nos ofrece, a la carencia de ser. Es decir, que en todo caso hacemos, ¿no? Hacemos. Y lo que producimos es lo que va hablando de nosotros. Ah, pues mira, has producido esto, eres tal, ¿no? Pero por los productos que van, tus productos en la realidad. También es como esa ley, ¿no? Digo, con la mamá, soy. Soy Eugenio. Claro, soy, somos, somos uno, soy. Y el papá te dice que no, que ahora tienes que hacer cosas para demostrarme que... Que no, que tienes que construirte. Que tienes que hacer. Que está en mi vida, tú ahora tienes que hacer la tuya. Y el otro dice que no. Que no, que está en mi vida, que yo me quedo aquí. Y él me queda como mamá, tú vete buscando la vida. Y así pasa muchas veces, ¿eh? Hay muchos matrimonios que se separan con el primer hijo. Así. Ganó el pulso. Ganó el pulso de la madre. De la madre. Ahora ya se sentía completa con ese niño. Ay, todo lo que me faltaba me lo ha dado el hijo. Ay, ya soy completa. Porque la madre también vive en esa ilusión cuando tiene un bebé. Claro. Y justo también el proceso que tiene que hacer es salir de esa ilusión y dejarle al niño continuar su camino. No quedárselo con ella. Ay, lo enfermo. Es cúmico, ¿no? Bueno, no, pero es muy curioso de ver, ¿no? Porque a veces lo ves, ¿no? A veces lo ves, en el día a día lo ves mucho, ¿no? Sí, sí. No se ve mucho. Sí, sí. Claro, porque una relación, en una familia monoparental, ¿no? En la que está la madre y el hijo o la hija, y no está el padre, ¿cómo se puede construir esas dos posiciones que decís vosotras, ¿no? Del padre, ¿no? Del padre y la madre, ¿no? Con el hijo, ¿no? Porque en una familia monoparental solamente está la madre, ¿no? Entonces, o el padre, ¿no? Entonces, es más difícil de construir, ¿no? Esa vida sí que cada vez el hijo, ¿no? No. Es una figura, ¿no? Es un lugar, es una función, es un lugar vacío, ¿vale? No hace falta que sea el padre real, puede ser. Puede ser el deseo de la madre. Puede ser el abuelo, puede ser el frutero. El trabajo de la madre. El trabajo. O sea, algo que desvía la atención de la madre con respecto del niño. Claro. Un libro, el trabajo de la madre. O sea, que la madre desee otras cosas que no sean el niño. Exacto. Eso hace de función, padre. Eso regula, legisla la relación. No, no, todo el tiempo es para ti y no voy a leer uno. La relación de la madre con el hijo. Claro. Claro. Es que es la madre la que... Mira, madre es certa, padre es incierto. Es decir, quién es la madre se sabe. Pero quién es el padre, el niño no lo sabe si no es porque la madre le dice, mira, tu padre. Entonces, no hay una prueba que diga que él es el padre. No hay una prueba biológica. Ni las de paternidad. Puede decir quién no es el padre. Pero quién es. Solo llega por la palabra de la madre. Entonces, si la palabra de la madre no le transmite quién es el padre, si lo desprecia, si no lo mira, si no lo desea, ese niño no tiene padre. No, aunque esté físicamente al lado, aunque sea una familia tradicional con padre y madre. Y como luego encima es una maravilla, porque es todo a través del lenguaje, desaparece el padre. Porque hay muerte en el padre, por ejemplo. O no sé qué, sustituye. Claro, o le sigue hablando del padre y el padre está presente aunque esté muerto. Exacto. La madre siempre... Es todo a través del lenguaje. Tiene palabras con respecto al padre o enseñanzas que le transmite al niño como si se las dijiste al padre, a tu padre decía. Y es un padre presente. Eso es presentificar la esencia. Aunque diga, ojo, tu padre siempre fue un cerdo. No importa. Fue padre. Tu padre fue un cerdo. No importa, tuvo padre. Un cerdo, pero padre. Mejor un padre nuevo, ¿no? Un padre. Quiero decir que no hace falta llevarse bien con el padre para transmitir al niño que hay padre. Que eso también es otro error pensar así. Que caemos en tantos prejuicios, ¿no? Y siempre pensando que la palabra va unida a la cosa porque también pensamos alguna vez muy psicóticamente, ¿no? El padre es este señor y no hay más padre que él, ¿no? También el profesor hace de padre, el jefe hace de padre, el policía cuando viene y te dicen, no puedes ir a esa velocidad por esta calle. El psicoterapeuta te da la posibilidad de construir ese padre que faltaba. Cuando un niño tiene una rabieta de estas horribles, que no hay Dios que le pare, que está así y tal y no sé qué. Y voy a llamar a tu padre y no sirve y voy a llamar a la policía. Automáticamente se calma. ¿No te sirvió de ley el padre? Te rega otro mayor. Ya está. Pero esto es un lenguaje. Luego no llamas a la policía. Hay una película de amenaza que sale el policía y la mata la señora. Es que el mundo de lo simbólico yo diría que es... Lo simbólico entra por el padre, ¿vale? Por el lenguaje, por el padre. Entonces es fundamental. Lo simbólico es fundamental. Sí, y hoy en día vemos muchísimos, muchísimos, muchísimos trastornos, mucho más de lo que os podéis imaginar en la gente de vuestro alrededor, precisamente por una dificultad, porque se pelean con lo simbólico. No se acepta, no se reconoce, se niega, se concluye. El mundo simbólico es inmaterial, pero tiene efectos sobre lo material. O sea, para poner un ejemplo, yo necesito que mi padre esté a mi lado para yo estudiar. Cuando realmente lo que tengo que construir es un padre simbólico para saber que estoy en una educación y no tengo que estudiar. No hace falta que el padre esté aquí, o que el policía esté aquí para no saltarme el semáforo. Y el semáforo rojo me paro. ¿Ves? Ya tengo simbólico. Pero si te estás viendo tú. El perverso que se salta, como no me ven, me va a saltar. Pero te ves tú. Bueno. Una forma de rebelarse también contra el padre, ¿no? Claro. Otra ley. Que a lo mejor le han impuesto muy rígidamente. Claro. También. Pues demasiada rigidez. Hizo que no lo aceptase. Que no lo aceptase. Produjeron un criminal. Por eso también. Un delincuente. Los padres a veces también con tan generación. No hagas esto. No hagas esto. Pero dicen que producen un delincuente. No hagas, no hagas, no hagas, no hagas. No puedes. No hagas, no hagas, no hagas. Y hago lo que me da la gana. Que lo dicen muchos. Ustedes han de cumplir 18 años para irme y hacer lo que me da la gana. Una bomba. Claro. Sí, no se convierte. Claro. Pusto puso la bomba en la estación de metro que su papá cogía. Todos. Si estudiéramos eso, no. Digo, no hay casualidad. Que no, no hay casualidad. Tengo que hacer un trabajo de psicoanálisis. Bueno, el día 13 de julio, último taller de la temporada antes de... Vacaciones. Bueno, aquí. Sí. Que será sobre psicología para niños y adolescentes. Vamos a seguir trabajando en estos temas. Para el niño que hay en mí y el adolescente que hay en mí. Voy a trabajar mi niño y mi adolescente un poco. ¿No dejamos el cédulo nunca? Claro, sin sumar. Sí, sí. Sí, porque a lo mejor lleva 40, 50 años. Yo ya he dejado de ser un niño, pero siempre queda el residuo ahí. Siempre queda esa adolescencia, esa niñez. La infancia actual. La sexualidad adulta es la sexualidad infantil a condición de ser reprimida. Es que está, se suma. Está reprimida, pero está. Bueno, genial. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!